Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha, es el bardo que es parada Cantando su gato santa, deleitando a quien lo escucha Una broma resplandece maracaibo cuando duerme Y casi torna despelente el aroma de su arcano Cuando un doble grato emerge, la imagen de aquel sol llano En la aurora se agiganta Despierta y se estremece la ciudad de su alabada Cuando la voz atorará, da que el bardo fiel le canta Orgullosa se levanta y en su terreno le ofrece En la aurora se levanta y en su terreno le ofrece